Bueno, ya que perdí mi avión la semana previa, saqué un avión que tenía guardado, siempre tengo un avión guardado porque tiendo a chocar bastante, así que lo saqué, lo construí, lo modifique y lo llevé a la pista de Tortuguero, en Tortuguero siempre siento la solidaridad de los compañeros, siempre me están ayudando, dándome consejos, ya me acompañan ahí en los vuelos, así que en Tortuguero con ellos hice ya mi vuelo inicial con mi nuevo avión. Pueden ver que despegó bien, pudo volar bien, y pude aterrizarlo bien, pero en el segundo vuelo, le coloque una batería que aparentemente no cargue bien, y sufrí un choque, se me cayó precipitadamente el avión y sufrí daños en la parte frontal del avión, especialmente en el área de las gomas del frente. Pues lo llevo al taller en casa y pienso, oye, no me gustan los abigones que tienen gomas al frente, así que decidí hacer una modificación al avión y ponerle la goma atrás, implicó sacar los componentes del avión para conseguir madera y reforzar toda el área donde voy a hacer un cambio al landing hacia el área del frente del avión. Aquí pueden apreciar donde estaba el landing y pueden ver ahora donde lo puse más al frente. Pues este cambio también implica la colocación de la goma ahora a la parte de atrás, y naturalmente la colocación de una varilla para poder controlar en sí la goma de atrás. También quise reforzar ese landing que puse al frente, así que le coloque unas varillas que pueden apreciar para que no se abra tanto. Y en casa pues ya termine de colocar esa goma atrás. Y el domingo siguiente lo llevo a un día precioso en la pista y estos otros compañeros también estaban disfrutando ese día con muy poco viento. marcos voló bien y hasta carmelo estaban haciendo, estaba haciendo acrobacia con su avión. también voló muy bien. Así que yo también saqué mi avión para hacerle ya la prueba a mi avión con sus modificaciones. Pueden apreciar de que salió bien el avión y voló bien por un rato del aire, hasta que algo cayó del avión. Pensé que era el hélice y cuando me acerco veo que no era el hélice sino era el motor completo que se me cayó del avión. Pero logré aterrizarlo así que tengo el avión bien para poder llevarlo al taller y seguir trabajando en ella, modificando modificando y colocando un nuevo motor.